Pida lo que tú quieras que yo te lo doy, te lo doy, te lo doy, te lo doy. Y si tú me pides un avión te lo compro, te lo compro, te lo compro. Quieres 20 que te lo todo llena el salón, te lo doy, te lo doy, te lo doy. Tú solo me nejas esa chapa bien, con un bonito que quiero. Pomposo, peligroso, lo joseo y contigo me lo gozo. Te pusiste una perla, no eres buen amante. Yo tengo la punta, forra con diamante. Le pongo mi micrófono en la boca pa' que cante. Que vivan los que tienen la trompa como elefante. Yo estoy pegado, yo no digo porra. Tú priven fina, te mando pa' la porra. A los palomos como tú que ya les cobran. A mí me lo da de grande y me pongo mi gorra. Así que suena cuando la vacío. Vamos en el carro y te voy dando río. Yo me llegué solito sin vaqueo. Y las mujeres me están esperando en el parqueo. Así que suena cuando la vacío. Vamos en el carro y te voy dando río. Yo me llegué solito sin vaqueo. Y las mujeres me están esperando en el parqueo. Yo los joseo y los gasto contigo sin parales. Mami esta noche no sale mangado pedales. Dile a tu mario que el idioma son mis vueles. Aquí tenemos la bolquina y una mercedes metales. Tú sabes que nosotros te mudamos, te brengamos, te operamos y el otro día lo joseamos. Nosotros pintamos americanos porque andamos con lo verde y la pérdida de 80 gramos. Ya le dilo. Cuidado para sin vender kilos. Tienen que admitir lo que en esto tienen que dame hilo. Ya yo estoy harto de partilo. Me lo gozo con tu nene y no tengo ni que invertirlo. Oye, te soltó tu melón. Pomposo, peligroso. Los joseos y contigo me lo gozo. Pomposo, peligroso. Los joseos y contigo me lo gozo. Pomposo, peligroso. Los joseos y contigo me lo gozo. Pomposo, peligroso. Los joseos y contigo me lo gozo. Ay, 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 cuando ella me ve, no sabe ni qué hacer Y se me pone de espalda como pa' que le ve Ay, 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 cuando ella me ve, yo la hago enloquecer Con el alfa buloba me lo sé y me dice que Oye, tengo los bolsillos pomposos, ponte, 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 ponte de espalda Que es la perra negra que uno anda, el blanquito perla no se canta Dame, quédame, dame un saco de banda, la leche, la nerma, la grasa Como yo te freno, te intento, te prendo tu mesa y te pongo tu banda Ni, 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 siente el fili, si tú quieres acción, ponte el bikini Tú me tienes loco a mí con esa mini, yo aquí te echo un polvo como Houdini You need the bow, what the bow, vente pa' acá, que tú tienes flow Pa' voyarte toa y chispas a toa, que es lo que tú quieres, que te lamba toa, que te lamba toa Ochale en la meloso, pomposo, peligroso, cojoseo, huicotico, melocoso Dile a tu marido que no se ponga celoso, que le pasas envidioso Tengo los bolsillos gordos del colesterol, ese brillo es natural, yo no uso amorol Tú no le llegaste, mami, que soy el mejor, se fueron con él las magas en el pican roll Bájale lo que tú te las echando, tú pares me integras siempre brechando Yo paro cambiando, lo mío chipeando, tú sabes la planta de gas que yo ando La seguridad lo quiero en fila, porque llevo el patrón y no es tequila Estoy repartiéndole un sobre manila, mami, yo estoy open, no hay que pedirla Ochalela Pomposo, peligroso, lo joseo y contigo me lo gozo Pomposo, peligroso, lo joseo y contigo me lo gozo Pomposo, peligroso, lo joseo y contigo me lo gozo Pomposo, peligroso, lo joseo y contigo me lo gozo El alfa Yo, ustedes no tienen cuarto, ustedes están en olla Mándame el location, que te voy a mandar 5 de bowl con un V Pa' que te pegue, pa' que te pegue Tu meloso Pum blah, mami, lo joseo y contigo me lo gozo Cabo Blanco, qué lo pegue Trig tri Chal, 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 chal Tato Chávez This is the remix Gracias por ver el video.